La pared de una vivienda se dio producto de la humedad debido a las constantes lluvias en el departamento de Choluteca. Esta vivienda, elaborada con material de adobe y un techo de teja, se ubica en el barrio Santa Lucía. Fue a mediodía, a las 11 de la mañana yo andaba trabajando y solo estaba mi hija cuando sucedió eso. Y ella fue la que me habló y me dijo, mamá, la casa se cayó, pues díjale lo que vamos a hacer. Le digo, si así fue la voluntad de Dios, pues ¿qué vamos a hacer? Dígame. Porque yo no esperaba esto. Yo decía que porque saliera el verano la iba a arreglar, pero ahorita no tengo dinero, no tengo nada con que arreglar la casa. Y entonces a ver si por los medios me ayudaban a hacerle aunque sea un poco para medios sobrepasar este tiempo de la lluvia que viene. ¿Ella solo le dice que se cae solo? Sí, ella solo me dice, mamá, se cae la casa y empezó ella a sacar las cosas que estaban ahí en el cuarto, por allá para la sala. ¿Y la parte ahí era un cuarto? Un cuarto, sí. El cuarto donde nosotros dormíamos ahí era. Le damos gracias a Dios pues porque fue de día y no fue de noche, porque si hubiera sido de noche hubiera sido peor. ¿Y a ese lado de la pared estaba la cama? Sí, ahí estaba. Pero bueno, Dios es el que hace las cosas. Sí, Dios es el que hace las cosas. ¿Y usted con quién vive aquí? Solo vivimos las dos, no sé, soy madre soltera. ¿Y usted qué trabaja? Yo trabajo ahí de empleada en una escuela, trabajo por el diario, para sobrevivir. Eso es todo, pero no tengo dinero para poder arreglar la casa. Esta humilde mujer hoy hace un llamado a la solidaridad del pueblo hondureño para que puedan ayudarle a reconstruir esta pared caída. Medios para que a ver si me pueden ayudar en algo, para salir a flote, tan siquiera, para cuando ya no haya lluvia, pues poder arreglar. ¿Y cómo estaba haciendo esta parte de ayer y hoy que ha estado lloviendo? Bueno, anoche acá no pude dormir porque ¿cómo voy a dormir así si está abierto? Y los ladrones se aprovechan a veces de las personas que uno a veces está durmiendo, ellos se aprovechan a llevar esas cuatro cositas que uno tiene. Entonces uno tiene que velar por sus cositas que tiene. ¿Todo tu ojo abierto? Sí, abierto y el otro medio cerrado. Bueno, y es también el techo que se le ha afectado. Sí, el techo, todo se ha afectado, sí. Sí. Bueno, aquí el llamado queda, doña Marisa, ¿verdad? Porque Copeco no ha venido. No ha venido, sí. Copeco ni Copeco, nadie ha venido. Porque el muchacho también me dijo que iban a venir, pero no han venido. Ahora el llamado entonces a nuestra gente que nos está viendo para que se solidarice con ustedes en este momento. Así es, que me puedan ayudar, en lo que puedan ayudarme para poder arreglarla en medio, arreglar la casa por mientras pasa todo esto. Lluvias han sido constantes en el departamento de Choluteca y de manera prolongada han dejado severas afectaciones en algunas familias. Esta vivienda, sumada que es de adobe, se encuentra a la orilla de una quebrada, por lo que la vuelve aún más vulnerable. Para ayuda usted puede comunicarse al número en pantalla. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.